Antes de ir con la nota, si me permitís, si tengo tiempo, Santi, ¿cómo me decís? Sí, sí. Totalmente tenemos un medallero. A ver, Federica Zapata en boxeo, hoy se juega en paso a la final, o sea que ya tiene asegurado una medalla de bronce. Digamos que ayer también lo que es deporte adaptado, lo que es vela, lo que es MTB o Mountain Bike también llevaron, y ciclismo llevaron medallas, junto con las otras medallas que ya suman más de 28, si mal no recuerdo el número. Pero lo importante también, no solamente el medallero, siempre decimos lo mismo, es la que la verdad que está llegando casi al último día. Digo último porque muchos cruces hay en el día de hoy, termina el torneo para muchos, y otros ya, los que ya acceden a finales, tienen que jugar mañana, antes del mediodía, después la comitiva completa, después del almuerzo, se vuelve a San Juan. Otro dato también, dentro de un ratito más, 2.45, vamos a ver si podemos transmitirlo por volei total, pero es medio complicado por la cantidad que hay de las disciplinas. La gente de San Juan Sub-15 en volei va a jugar contra Santa Fe, un partido bastante fuerte. En semifinales para él también se puede traer otra medalla. Pero bueno, si me permitís, hay mucha información. Pero mira, ahí están las chicas, ¿se ve bien, Santi? Sí, perfecto, Fede. Bueno, acá están las chicas de Humboldt Beach, femenino, mira, en la entrada de calor, porque están a punto de entrar acá. Frofe, dos segundos, ¿lo puede hacer? Sí. Te envío para el sonda, chicas, bueno, ¿cómo están? Cuéntenos. Muy bien, ay, mi nieto, mirá. Yo te voy a mostrar algo, yo te voy a mostrar algo, pero es que el calor humano de las chicas de Humboldt, mirá. No, mirá. Bueno, vamos, parte, ¿nombre? Día. Saluda a alguien en San Juan. El bar y a quien van a ir. Perfecto, vamos. Vicky. Vicky. Ahí están nerviosas. Dale, ¿nombre? Camila. ¿Y a quién saludás? ¿Alguien? Camila, dale. Camila y también a Camila. ¿Cómo hacen con Camila 1 y Camila 2? Decís, Camila, pásamela y ¿qué hacemos? Por ejemplo, con el Cami P, yo como si... No, porque es Cami. Cami P, pasamela, Cami H, pasamela, Cami, dale. Al equipo de las Cami. ¿Cuántas Cami? No, la he seguido. Ah, perfecto. Dale, vamos, vos. Anto. Anto, ¿a quién más nos saludó? A nadie, listo, perfecto, va. Está muy bien. No, 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 no. Lo que más grafica, todo esto que se está pasando acá en los Evita, día fresco, día con lluvia, día y demás, pero los chicos le ponen todo para ir a concursar en cada uno de los días que han estado a nivel deportivo. En el Palacio de los Deportes también hubo lo que es lucha y demás, que también ha estado ahí pegando en el palo, ya más tarde va a pasar información, pues me parece que habría medallero también para San Juan, un buen año, una nutrida concurrencia de atletas, y también tenemos que ver qué pasa con Deportes Adaptado. Recordemos nuevamente que son más de 120 los chiquitos que han venido a concursar. Ayer vimos lo de golbol, más otro tipo de disciplinas. Aquí la feliz con respecto a los Juegos Evita. Fede, podemos decir que hasta el momento el balance es más que positivo, ¿no?, para toda la delegación sanjuanina, porque la verdad que es impresionante la cantidad de medallas que se ha obtenido hasta el momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo vine el año pasado, la verdad que estuvo bueno el año pasado, pero este año los equipos vinieron como más pro, por decirlo de alguna manera, vinieron más convencidos. Fíjate que es diferente, porque fin de octubre es un tipo de clima, y fin de septiembre es otra cosa diferente, nos agarró lluvia, nos agarró frío, nos agarró por cuando faltaba que viniera Godzilla desde el mar y nos atacara, nada más. Pero bueno, principalmente yo y por eso, los chicos compitieron, le metieron todas, se portaron recompra bien una camaradería entre las diferentes disciplinas, que eso es muy importante. Hay historias de vida que vienen de todos lados, o sea, el pibe de Capital que se juntó con el pibe de Los Berros de Sarmiento, que nunca vio la playa, los chicos todos juntos, anoche pasamos, no sé si tienen un video ahí, en un cumpleaños de unas pibas, hubieron dos, tres cumpleaños, y todo el mundo cantando el cumpleaños, o sea, eran 200 personas que cantaban el cumpleaños de una pibita que por ahí a lo mejor nunca en su vida, ¿bien? Y todo en la camaradería, comiendo todos juntos, o sea, ello está bastante bueno. Por ejemplo, mirá, fíjate, pero había unos chicos de otra disciplina, de dos disciplinas diferentes, que creo que uno era fútbol y otro era rugby, que estaban viendo el partido, la previa del beach campball o del beach volley, ¿bien? O sea, eso está pasando acá, que entre los San Juárez se están uniendo como para poder decir, bueno, vamos, 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 alegramos un poquito a nuestro equipo para que vayan por más. Bien, Fede, y a nivel clima, entonces, si bien, bueno, está frío y demás, el tema de la reprogramación, ¿pasó solo el primer día, digamos, después el clima acompañó? Solamente la jornada de martes a la tarde, ¿sí? Porque, además, por ejemplo, ayer que hubo un poquito más relajado, era impresionante, eran cientos y cientos de chicos de todas las provincias que estaban acá en estas playas, disfrutando de todo, del sol mismo, porque nos regalaron un día de casi 22 grados. Mirá cómo cambia, el juego varía, ¿no? El clima. Ayer 22 grados, hoy en la máxima 12, ¿bien? Un poco el tema que se ve a camar de plata en esta época, pero sí, solamente se suspendió parte de lo que eran. El juego ha sido abierto del martes, todo lo demás en desarrollo normal. Inclusive, no queda ciclismo, ¿no? Ciclismo mountain bike, por más que fuera, con lluvia se siguió corriendo. Así que eso, bueno, tiene que ver con el tema de desarrollo de los juegos de vista, como te vuelvo a repetir. Mañana termina lo que es toda la competencia, mediodía más o menos, así que para los papis, también es la transmisión, mandamos saludos a los papis de las chicas de Humboldt Beach, que sabemos que están en sonda. Espero puntualmente saber que mañana van a almorzar, vamos a almorzar todos, y depende del checkout, vamos a ir saliendo para San Juan, o sea que el domingo mediodía, como muy tarde, deberíamos estar todos en casa. Bien, bien, Fede. Bueno, y bueno, me hablabas recién de festejos de cumpleaños, o sea, ya hablamos de la competencia, vemos que los chicos les está yendo muy bien, pero me imagino que también han tenido la posibilidad de disfrutar también un poco la ciudad, tener algún un poco de recreación en los tiempos libres, obviamente, que no deben ser muchos, tanto para los jugadores como para toda la delegación, ¿no? No, no, no hay tiempo, por lo menos tener los chicos como para poder ir a comprar algo de la petonal, a dar una vuelta, a tomar un algo, pero no hay tiempo, porque, te voy a repetir, por ahí la gente que no ha visto las notas anteriores, los chicos se levantan en general, seis, siete de la mañana, no más de eso, por los primeros partidos, ya han tenido la partida de las ocho de la mañana, era una agenda muy nutricida de todos los deportes, entonces, como que, termina las siete de la tarde, cenan a las nueve o no y media están libres, tienen una hora como para poder dar una vuelta, o a ver, el tráfico va a quedar entre un piso y el otro, para ver algún compañerito, alguna amiguita, hacer algún chiste, bajar alguna película y llegar a dormir, porque otro día hay que levantarse a las seis de la mañana de vuelta, o sea, no hay mucho tiempo como para, vos, si a lo mejor me preguntás, che, anteriormente, posibilidad de ir a excursión a, no sé, a Chimalmalal, o a algún lugar, a una playa cerca, no, no hay tiempo, porque acá se viene netamente a competir, la verdad que nos da un orgullo terrible, sin que nadie les diga nada, seis de la mañana ya están de pie, esperando que abran el comedor para ir a desayunar, la verdad que está con eso. Qué bien, Fede, la verdad que sí, bueno, como decís vos, ¿no? Entonces no tienen mucho tiempo, porque bueno, se tienen que acostar temprano también, obviamente, si se levantan temprano, pero bueno, qué buena la conducta también de los chicos que están cumpliendo con todo lo pactado, y bueno. Y vos, Fede, también has disfrutado ahí un poquito en la noche, también has tenido ahí alguna recorrida, te hemos visto tomando algo también, has descansado un poco, ¿no? No, no he tenido nada de tiempo, no, yo no he podido, no he hecho nada de eso. ¿No? ¿No? Ah, en serio, imágenes viejas, entonces. No, 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 anoche fuimos a jugar al bowling con la gente de prensa, y la noche anterior tomamos una cerveza, porque recordemos que hay más de plata, para el que no sabe, hay muchas empresas de cervecería artesanal, ¿sí? Que son marcas que no hemos conocido a nivel nacional. Entonces fuimos a desgustar un poquito algunos lugares que yo ya conocía de este enero que vi. Y la verdad, como para ir a conocer un poco, para dar una vuelta, pero también recordemos, el frío te mueve, te mueve piernas, y por ahí está, cálido, y también por ahí a las once de la noche, te mete un frío polar, recordemos que estamos nosotros, mirá, ese que está ahí de fondo, el hotel que estamos nosotros, ¿sí? Ese que me fue ahí. Estamos a cincuenta metros de la playa, o sea que cuando empieza a ser frío, el mar se trae un montón de frío y es terrible, sinceramente. Pero sí, hemos podido básicamente disfrutar un poquito de noche de lo que nos queda con la gente de prensa. Esta noche, debería haber show de cierre, tal cual el año pasado. Recordemos que al principio lo que fue la inauguración del mar de Teila M, amenizando lo que es la parte musical, junto con The Jockeys y animadores, en lo que es la Rambla, allá atrás, ¿no? La tan conocida... Esta noche, perdón, mañana, perdón, bien digo, esta noche, debería haber un cierre formal, no hemos consultado quién está como artista, pero bueno, ya vamos a dar información necesaria, que es el único momento, después de las seis y siete de la tarde, que tienen los chicos para poder disfrutar, y ahí se juntan miles y miles de almas, como para también disfrutar, vivar y estar felices de haber concursado en este Vita venir en el país. Muy bien. Bueno, Fede, ya vamos a ir cerrando, pero no quiero, porque ya este va a ser seguramente nuestro último contacto acá en The Primera, ya mañana, entonces, ya empiezan el regreso a la provincia. Salirme un poquito de los Juegos Evita y aprovecharte que estás en Mar del Plata para preguntarte, Fede, si has podido ver, palpar, consultar el tema de la temporada de verano. ¿Cómo viene? ¿Se habla? ¿Se comenta? ¿Se dice que no hay precios? ¿Es así o no? Mira, yo fui a averiguar a un par de hoteles, inclusive el que estamos y demás, porque conozco de lo que fue la temporada, como te voy a repetir, de enero de este año. Sí. Los precios, si bien te dan precios, pero es muy variable y dicen que va a subir, no saben si un 15 o un 20% para enero próximos. Pero, por ejemplo, sí te voy a dar, que recién acabo de preguntar, acá atrás, que te decía, ahí había una promoción, que sirvió con la gente de prensa, de las rabas, sí, algo que es muy pedido por nosotros. Sí, gracias. Bueno, para que tengas una idea, digamos, dos personas fuimos con Capelino del 8 el año pasado, nos salió 2.500 pesos la promo de las rabas, sí, pero era una, una plancha grande de rabas para dos personas, con la bebida y demás se te iba más o menos 3.500 pesos todo, ¿bien? Sí. Hoy fui a preguntar, la misma porción de rabas por persona, cuyote bien, por persona, 4.400 pesos. ¡Epa! Con la bebida, con una pinta, ¿sí? Pero, José, que básicamente es 3.800 la porción de rabas, más la pinta. Pero hay una súper promoción de 5.000 pesos sin ningún tipo de nada para dos personas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para que tengas una idea, no conseguí ningún tipo de lugar que venda hamburguesas por menos de 2.300 pesos. Pancho, 900 pesos sin poncho, sin pancho, no es el nuestro, el gigante, sino es el de dos salchichas, digamos, no el de tres. Pisas, pizza la más barata que conseguí, 3.800 pesos, en general 4.500, o sea, está complicado. Le pregunté a los comerciantes de acá de Mar del Plata, le digo, pero ustedes no, tampoco yo le hacía la comparativa de lo que yo notaba en Mar del Plata, en enero de este año, parecía como que estaba un 30 o 40% más barato comer en Mar del Plata que en San Juan. Bueno, hoy está aquí parado y hasta inclusive un pelo más caro que en San Juan. Ha ido subiendo todo, 7, 10, 11% todos los meses, entonces como que van viviendo el día a día. Como no están fuera, en otra provincia, no se dan cuenta de la variabilidad que ha habido. Más o menos un 120% ha crecido el precio de las comidas entre febrero de este año al día de hoy. Bien, 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 bien. O sea, menos de un año ya, más o menos lo que hemos tenido de inflación aproximadamente, ¿no? O sea, nosotros no hemos crecido tanto en precio de lo que ha crecido de acá de la Feliz. Sí, es un tema. Por ejemplo, no sé, por decirte, una cerveza no baja de 1.800 pesos, ¿sí? Un corrón, ¿sí? Un litro. Un café, estamos hablando de 1.000 pesos, ¿bien? Directo, o sea, con una media luna, ponele como mucho, 1.300 con una media luna. Sí. Y hay precio cercano a los 800 pesos como muy caro. Bien, bien. Bueno, entonces, para tenerlo en cuenta, sí, sí, algunos de los televidentes, oyentes que están escuchando y viendo, tienen pensado ir a la costa este verano. Bueno, para tener en cuenta que no solo los alquileres seguramente van a estar con un buen aumento, sino que también, si alguno se quiere dar el gustito de salir afuera a comer algo, a tomar algo, va a tener que tener un buen presupuesto, entonces. Mira, con respecto a ese punto, lo que hemos tenido fue mucha información, no hay, porque se quiere esperar a mitad final de octubre para lanzar precios directos, vouchers y demás, pero estamos hablando de que por persona, por día en un hotel, media pensión, ponele 35.000 pesos. ¿Me repetís, Fede? ¿Cuánto? 35 lucas por día, por persona. 35.000 pesos por día, por persona en Mar del Plata. O sea, vos te venís dos personas, 10 días, son 700 lucas. 700. Te hago la cuenta directa. Sí, 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 perfecto. Estamos hablando de dos personas. Ahora que pasaba vos que adquirabas menos precios en 200, 300 en una cabaña, por ahí que decías, che, qué caro. Bueno, hoy andá pensando en que va a salir mínimo el doble. Claro. Y están esperando. Porque saben que tienen que subir los precios por lo menos un 12%. O sea, que los precios que me estás diciendo vos, Fede, ahora, no son los que vamos a tener claramente en el verano. O sea, se viene un nuevo aumento. Mira, te hago la comparativa porque yo estuve en octubre pasado acá en los Evita y básicamente pregunté por la comida, pregunté por los alquileres, pregunté en general y puntualmente subió solamente un 5% en general. Y yo decía, pero va a subir la comida. Porque siempre nosotros, en la viveza nuestra, creo ya, decir, bueno, en temporada te subo al doble la comida en la temporada, te la dejo baja para el de Mar del Plata que está viviendo acá. ¿Bien? Bueno, no, no subió tanto. Hoy por hoy ya nos han dicho que va a subir un 12% por la inflación del país. No hay forma de bancar los precios hasta enero. Sí, porque saben que va a ir subiendo, ya los mismos comerciantes te dicen, los mismos, como te voy a repetir, los hoteles y alquileres temporales no quieren dar un precio cerrado, porque saben que se pueden, perdón la expresión, clavar en un 10, 15 y hasta un 22%. Bueno, muy bien, Fede, ahí están entonces todos los datos, tanto de los Juegos Evita como también de este anticipo de lo que es la temporada que se viene este verano 2024. Fede, bueno, desde acá agradecerte, gran trabajo el que has realizado, la verdad que felicitarte, muy buenas las entrevistas como siempre, así que desde acá te mandamos un saludo grande y que tengas un buen regreso vos y toda la delegación. Yo de por sí, de mi lado, por supuesto agradecer a toda la comitiva de San Juan, siempre digo, no solamente los que vienen a competir, que son chiquitos desde 11 hasta 15 años o un poquito más, sino también la gente, los que están en la producción, los que están cuidando a los chicos, los profes, los choferes y demás, un gran staff que está acá representando a San Juan, la verdad que bastante orgulloso del staff y también de la radio 93.3 y demás, porque sabemos que también yo los chichoneo y quiero salir ya, y quiero salir ya y por ahí a lo mejor la producción no puede o sí puede, bueno, ahí todos los chicos, en nombre de Liana para atrás, todos los que están a las cámaras, a vos, a todos los chicos de Dinámica y demás, un abrazo enorme, porque uno trata de hacerlo mejor, pero sabe que tiene la pelota, la agarran de pecho ahí en el canal y le hacen gol, así que de mi lado, una buena tarea, puedo ser de mi lado, pero hay un equipo detrás que me avala y que es lo más lindo. Muy bien, bueno, muchas gracias Fede, nos vemos, gracias por todo, un abrazo grande, mirá, y nos vamos con esa imagen, mirá lo que es eso, como nos decía Fede, día nublado, día fresco en Mar del Plata, pero eso no impide que los chicos, mirá, ahí estén realizando las distintas competencias, mirá, al lado del mar, eso es en la playa, mirá, en la arena, están ahí a metros, a metros están compitiendo y tienen ese paisaje, la verdad que increíble, así que bueno, le agradecemos ahí a Fede por las imágenes que le da ese toque, viste, día nublado, le da como un toque especial, así que la verdad que hay distintos escenarios, distintas canchas y demás, pero bueno, lo que es ahí en la competencia, en la arena, al lado del mar, increíble, mirá, mirá lo que es el mar, ahí seguimos viendo las imágenes, qué lindo, qué lindo, la posibilidad que te da lo... Ah, te tengo una, estoy todavía, Santi, Santi, mirá, bueno, justo se fue, pero ahí atrás estaba la Fragata Libertad, debe estar a punto de zarpar algún tipo de viaje o a lo mejor hay algún tipo de presentación, porque anoche, justo donde estoy focalizando, como marítimos, pero estaba la Fragata Libertad aquí con sus luces y demás. Muy bien, muy bien, Fede, bueno, muy bien, ahí está entonces, mirá, ahí está, todos bien abrigaditos, todo espectacular, ahí estaba, la competencia, la posibilidad, como te decía, de los Juegos Evita, que te da la chance de, bueno, de poder no solo competir, enfrentarte a otras provincias de distintas partes del país, sino que, bueno, obviamente la posibilidad de quienes no conocen, por ejemplo, el mar, la playa, tienen la posibilidad ahí de conocer, y bueno, y el que es capaz ya conoce, pero bueno, ir quizás en esta etapa del año, que todavía está fresquito, viste, estar ahí en la arena con una camperita, viste, es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en una postal de verano. Bueno, bueno, muy bien, ahí estaba entonces nuestro compañero Federico Gómez, el querido Fede Gómez, que ha estado haciendo una gran cobertura, acá a través de, para Sonda TV, para los distintos programas del canal, para el diario, para las redes, para la radio también, así que la verdad que hemos tenido una gran cobertura, en este transcurso de estos juegos, se evita que comenzaron ya el lunes, mirá que rápido que se pasó la semana, recuerdo el lunes, cuando hablábamos de que se venía la...